Buenas tardes, buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a la organización que nos haya dado la oportunidad de estar aquí hoy presentando nuestro proyecto de COJA en la red de bibliotecas públicas de Galicia. Ya cuando me llamaron, avisé y dejé claro que de momento es un proyecto, en breve será una realidad, pero estamos en ello y como ello voy a presentarlo. Me voy a basar en tres aspectos, porque la necesidad de un cambio de programa en la red de bibliotecas públicas de Galicia, en segundo lugar la apuesta que hicimos por un software libre y en tercer lugar por qué COJA. Bueno, en primer lugar me gustaría que vierais nuestra realidad. Integra en la red de bibliotecas de Galicia 380 bibliotecas públicas, de las cuales seis bibliotecas públicas están gestionadas por la comunidad autónoma de Galicia y 345 son bibliotecas públicas municipales. Y después también tenemos 14 bibliotecas públicas privadas o dependientes de otros organismos de la administración. En este variopinto situación en la que nos encontramos, ¿cómo estamos en estos momentos? Pues en estos momentos tenemos varios software de gestión. No existe un catálogo colectivo único, los software de gestión que tenemos están, bueno, son muy, están en su principio obsoletos o no, cumplen los requisitos que queremos para nuestras bibliotecas 2.0. Y sobre todo destacar la falta en Galicia de un concepto de red de bibliotecas públicas. Ante esta situación, y ya llevamos muchos años desde la subdirección general de bibliotecas, pidiendo la posibilidad de un cambio de esta situación. Hubo intentos ya en dos ocasiones por mejorar la situación en la que nos encontramos, pero no había ese feeling entre bibliotecarios, administración, sistemas informáticos y esto, bueno, pues fue un fallo. Decía que teníamos varios software de gestión. El primero que tenemos es Absisnet, en el que están 23 bibliotecas gallegas, no solamente públicas. En ella está, en estos momentos, la Biblioteca de Galicia, las bibliotecas públicas y especializadas gestionadas por la comunidad autónoma y la Real Academia Gallega y el Consello de la Cultura Gallega. Después tenemos un proyecto que se llama Proyecto MEGA, el cual fue un software bibliotecario hecho a la medida de las necesidades de nuestras bibliotecas municipales. Muy variopintas, con falta de personal, personal no técnico y el programa intentó adecuarse a esta situación de las bibliotecas municipales. Y en él también, con posterioridad, se unieron las bibliotecas escolares, una importante red y que en Galicia funciona, pues creo que bastante bien. Y por último, tenemos cinco bibliotecas municipales ya funcionando en coja. Desde el año, creo que 2007, o por ahí no me acuerdo muy bien, bueno, por un cambio de programa informático que fue necesario rápidamente, dejamos de utilizar ese programa informático y surgió la necesidad de incorporar estas bibliotecas a un nuevo software de gestión. Y ya en aquel momento se apostaba por coja. Pasaron esas cinco y desde ahí hasta la actualidad hemos pasado diferentes vicisitudes, han quedado ahí en un programa coja muy primitivo y no se ha hecho ninguna actualización de él. ¿Cómo llegamos a esa situación que decía antes, un poco de aunar un poco todos los intereses de todas las partes? Bueno, pues el objetivo que tenemos todos es dotar a la red de bibliotecas públicas de Galicia de un software único, de un catálogo colectivo único y de un carnet de lector único. Es decir, queremos crear el concepto de red que no existe, que de momento estamos cada uno por donde podemos. Y eso también se resiente en el funcionamiento y de cara al usuario. Entonces, una vez que haya esa sintonía entre la Consejería de Cultura y la nueva Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, Antega, pues empezamos a ver la posibilidad de dar un paso más y ir hacia este nuevo programa de gestión. Entonces, lo primero que hicimos a través de los profesionales de las bibliotecas públicas de la red fue valorar, evaluar dos sistemas de gestión. Por un lado, un sistema de gestión propietario que ya teníamos, en el que muchos ya estábamos trabajando desde hace mucho tiempo, habíamos empezado en Apsis, continuamos en Asisnet y estaba ahí, era lo verdaderamente conocido por una gran cantidad de profesionales. Pero se nos habría otra posibilidad, la de ir hacia un software libre. Entonces, ¿qué otro software libre que coja? Pues ese fue el que evaluamos. Se hizo un grupo de trabajo, como digo, de profesionales con representación de todas las bibliotecas y pusieron unos criterios para su evaluación. Aquí pongo algunos, pero bueno, fueron muchos los que se evaluaron. Las nuevas funcionalidades, el OPAC 2.0, el cumplimiento de los estándares bibliotecarios, la usabilidad y amigabilidad del software y también que se adaptara y cumpliera las necesidades de nuestra red. Bueno, la apuesta fue clara. Tanto los profesionales de las bibliotecas públicas de la red como la administración apostaron claramente por un software libre y en este caso por coja. Quiero destacar que desde el año 2000 la Junta de Galicia apuesta claramente por la implantación de software libre. Ha ido en sucesivas etapas pasando muchísimos de los programas que ya existían a programas de software libre. Esto también nos dio un input para poder tener un aliado a mayores para que se diera nuestra realidad, que era la de coger un software libre. Entonces el proyecto nos parecía que muy ambicioso. Ambicioso, tecnológica y técnicamente y por otra parte costoso. Entonces decidimos sacarlo en tres fases. Una primera fase que sería en la que estamos trabajando en estos momentos, en la que se volcarían las bibliotecas que forman parte del catálogo colectivo de APSIS, las 23 que os comentaba antes, más las cinco bibliotecas municipales que están en coja. En una segunda fase de implantación irá el resto de las bibliotecas municipales de la red. Y una tercera fase que todavía no tenemos muy claro, pero desde luego hay que darle una prioridad bastante grande, es a la integración de las bibliotecas escolares. Pero habrá que dar una vuelta a ver cómo entran en este catálogo colectivo o su implantación en coja. Vuelvo a destacar el gran apoyo que tuvimos por parte de la administración, en este caso de la Agencia de Organización Tecnológica de Galicia, Antega, en este paso por la puesta por el software libre. Anualmente saca un plan en materia de software libre. Y en ese plan recoge todas las actuaciones que va a realizar durante ese año. En el año 2014 sacó 80 actuaciones, de las cuales dos son dedicadas a bibliotecas. Por una parte, que es la migración del sistema de gestión de la red de bibliotecas públicas, a la solución coja. Y por otra parte, también, otro proyecto en el que estamos trabajando simultáneamente al programa de gestión, es la actualización de los portales de las bibliotecas gestionadas por la comunidad autónoma. Bueno, rediseñado todo este proyecto, llega el momento de sacarlo a una contratación. Está claro que, como hablábamos todos esta mañana, no es un proyecto barato, requiere unos costes. Estos fueron evaluados según las necesidades que les planteamos a la Antega. Y entonces se sacó un contrato para la implantación de coja en las dos primeras fases. La tercera está todavía por decidir cómo se va a hacer. El plazo de ejecución son 18 meses, pero, como bien decía Roy esta mañana, nos hemos quedado en seis. Entonces, pues lo que teníamos planificado para realizar en 18 meses, pues lo hemos tenido que ir avanzando como podemos y en unos días estaremos en plena producción. Entonces, como lo primero que vamos a llevar a cabo es la primera fase, pues para la primera fase se va a desarrollar del 2014 al 2015 y ha salido el contrato por un valor de 309.653 euros. Y el resto saldrá en una próxima anualidad o anualidades que no sabemos muy bien cómo lo va a gestionar Antega, pero sí ya está recogido en este contrato o este pliego de condiciones. Bueno, el alcance del proyecto. Solo me voy a referir a la primera fase del alcance del proyecto. Esta mañana Roy hacía ya un balance de lo que van a ser la segunda fase que incorporaría a todas las bibliotecas que integran la red de bibliotecas de Galicia. Pero en este primer momento estamos en un volumen de registros, como pongo ahí, 800.000 que se digan del catálogo colectivo de Apsis y después alrededor de unos 120.000 de COG, también en registros de ejemplar, lo pongo ahí, un poco para que se vea la dimensión del proyecto. Lectores alrededor de 250.000, pero tampoco lo podemos decir claramente porque al no ser una red, nuestros lectores están duplicados, triplicados y cuatriplicados. Es otra labor que ahora habrá que hacer una depuración de lectores porque hasta ahora los lectores eran de una biblioteca, ahora van a ser de la red de bibliotecas como va a haber un carnet único, entrarán con un único carnet, por lo tanto no van a estar duplicados o triplicados como los tendremos ahora y en muchos casos a lo mejor algo más. También migraremos las autoridades, los registros de proveedores y todas las transacciones en curso. El alcance del proyecto, aparte de la migración, también recoge en el pliego de prescripciones técnicas la integración con los sistemas y dispositivos que configuran la gestión y la logística de la biblioteca, entre otros. Tienen que hacer la integración con los sistemas de inventariado, autopréstamo y seguridad, el portal de las redes de bibliotecas, la plataforma de gestión de libro electrónico, muy importante para nosotros en estos momentos, la biblioteca digital, programa de gestión de internet en las bibliotecas, el correo electrónico, las aplicaciones de avisos SMS y también importantes son los sistemas de identificación y anteuto de RECIF que ya están implantados en algunas de nuestras bibliotecas, no en todas, pero en algunas sí. Y por último, también se le pide en el pliego de prescripciones técnicas que se desarrolle cómo se puede llevar a cabo en la siguiente fase un módulo icónico en el cual podamos almacenar todas las imágenes que ya en estos momentos tenemos en otros servidores y en otros sistemas, en Apsis también tenemos imágenes y la biblioteca de Galicia tiene un repositorio importante que tendrá que gestionar también en este módulo icónico. Bueno, el proyecto como ya os digo está en marcha, pasamos por distintas fases no sin problemas porque al cortar los plazos de 18 a 6 es francamente importante, pero bueno, en principio hicimos una revisión de los requisitos que habíamos puesto porque aparte de estos requisitos de los que he hablado hemos sacado también el pliego de prescripciones técnicas toda una serie de adaptaciones y funcionalidades que Cojan no tiene y que queríamos que se recogieran en nuestro programa para la gestión de la red de bibliotecas públicas de Galicia. Lo repasamos entre la empresa adjudicataria que fue Cercode y los profesionales de las bibliotecas hicieron grupos de trabajo para todas estas labores y una vez revisados todos los requisitos y como los llevamos a llevar a cabo se produjo el diseño técnico y el desarrollo y la configuración de todas estas funcionalidades que no hacía o requisitos que le pedíamos. Por otra parte la empresa está trabajando con Antega porque para la instalación de todo este programa en los servidores y en la red corporativa de la Junta de Galicia. Después estamos preparando la migración de los datos de los sistemas actuales que tenemos y bueno pues en eso estamos en estos momentos pegándonos para que nos den todas las bases que nos hagan un volcado de todo lo que tenemos en Apsis lo de Coja ya lo tienen y bueno pues a ver creo que quizás la labor más que puede dar mayores problemas y tal esperemos que bueno que todo nos salga bien y que y que podamos validar el sistema este mes ya a finales de mes validaremos todo y implantaremos el sistema en el mes que viene y por último nos quedarán desarrollos evolutivos que iremos haciendo con posterioridad y también se recoge el soporte al programa de gestión bueno y por último porque Coja pues nada ya se dijo y se creo que está muy mañido y tal pero para nosotros quizás los puntos más importantes por lo que nos hemos decidido por Coja preferentemente porque permite adaptarse a nuestras necesidades nosotros queríamos un programa que que pudiera recoger nuestras necesidades es verdad que muchos programas los podían recoger pero realizar todos esos campos que necesitas ya que son inminentes que no quieres esperar a una nueva versión que te obligan a no tener una serie de servicios que el usuario te está demandando continuamente eso era el requisito principal si no para eso ya nos quedábamos con los que teníamos pero por otra parte también nos pareció muy importante la evolución es un programa que no está muerto que vive la comunidad lo alimenta y nosotros pues nos vamos a poder beneficiar de todas esas mejoras después como ya se dijo a lo largo de toda la mañana dispone de todos los módulos para la gestión automatizada las adquisición catalogación circulación inventario publicaciones periódicas reservas préstamos interbibliotecarios también un módulo de estadísticas que estamos todavía bueno ahí en ello para poderlo hacer un poco a también a nuestro a nuestros intereses después cumple con las normas y los estándares del sector otro aspecto muy importante que se evaluó muy muy positivamente por todos los profesionales que evaluaron el sistema es el OPAC 2.0 y todas las herramientas que tienen y las mejoras que nos permiten por destacar alguna cosa así que en estos momentos nos va a beneficiar mucho en las que estamos trabajando para la salida es la relación que va a tener el software con nuestros nuevos portales web nos va a evitar el realizar labores muy repetitivas que se van a retroalimentar del propio programa y bueno también lo hablaba Roy esta mañana otro aspecto muy importante de COJA es que es una red de redes lo concebimos como una red única pero no está la capacidad de que las bibliotecas tengan biblioteca sucursal y que funcionen también como una red dentro de nuestra red de momento ahora solo tenemos en el caso de una biblioteca municipal pero esto está a la orden del día en todas las bibliotecas municipales y nos va a venir muy bien para las próximas integraciones y después por último destacar la importancia que tiene el poder gestionar COJA y nuestra plataforma de libro electrónico en estos momentos contamos con una plataforma propia de libro electrónico Galicia LED que salió simultáneamente a la que tiene el ministerio y que de la que también nos alimentamos y forma parte de la nuestra que es un nuevo servicio para la red de bibliotecas públicas entonces creo que esto es un paso adelante un input también importante para nuestra red el que los usuarios no tengan por qué acceder por una parte a la plataforma ahora al programa sino que en una búsqueda única encuentren todos los recursos que las bibliotecas ofrecen bueno pues quiero terminar diciendo que el 10 de diciembre se impronta en producción el nuevo sistema integral de gestión bibliotecaria de la red de bibliotecas de Galicia basado en la plataforma COJA en su última versión consolidada pero personalizada y parametrizada para la red de bibliotecas públicas se contemplan importantes mejoras y nuevas funcionalidades por lo que esperamos que Galicia sea un referente en la implantación de COJA en una red bibliotecas públicas muchas gracias gracias Pues no, ahora. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta rápida o… Sí, un momento. Hola, buenas tardes. Yo soy de la Universidad de Zaragoza y quería preguntarte no solo a ti, sino a los que ya he implantado COJA, qué supone en cuanto a formación de personal el nuevo sistema. Gracias. Bueno, esto como eran 15 minutos, yo creo que me tuve bien al tiempo y no pude hablar de esto. Sí, en este proyecto que presenté hay una serie de fases y una de las fases en las que estamos ahora la semana que viene habrá cursos de formación para todo el personal. En principio vamos a empezar con los módulos de circulación y catalogación, porque nos parecen los esenciales para sacar el proyecto adelante y como vamos muy, muy justos, dejaremos los distintos, los de periódicas, adquisiciones para después de la implantación. Pero sí contemplamos ya en todo el proyecto la formación de todo el personal de las bibliotecas. Sí, pero ¿qué supone? ¿Qué supone de...? Espera, espera, espera. Disculpa, lo que quería decir es, es una formación fácil, bueno, yo soy desde, yo estoy en Millennium y entonces... Yo creo que es una formación fácil. Bueno, yo desconozco COJA, entonces quería preguntaros qué supone, si solo es con un manual fácil, yo lo digo de cara a catalogación, circulación, recursos electrónicos, todo tipo de personal, desde que he empezado, administración del sistema, etcétera, etcétera. No a ti personalmente, sino a lo mejor a alguna de las empresas que están aquí. No sé si tiempo, que a veces pasar de un sitio a otro, pues con un PowerPoint, pues ya van, que se matan. Bueno, no sé, es que yo lo digo, pues que hay de todo, es por un poco, ya hablo desde el desconocimiento y mi ignorancia total, este tema de formación de COJA. Nosotros desde que empezamos con este proyecto y lo queremos poner en marcha, ya se concienciaba todo el personal y desde el principio hubo una formación en línea para que se fueran familiarizando con el programa, para evaluar los módulos, también tuvieron unos manuales de procedimiento y yo creo que poco a poco estamos entrando en esa dinámica. Creo que el módulo de catalogación, por lo menos por lo que dice el personal técnico, no tiene ningún problema y el módulo de circulación, sí, te tienes que hacer con un programa que es distinto, no funciona como el tuyo, pero lo que le pides y las tareas que hacen son las mismas. En realidad, pienso, no sé ahora cómo nos saldrá, pero por lo que tenemos ahora de experiencia, estuvimos probando que el personal se familiarice con el programa. Vamos a tener también unos manuales de procedimiento para todo tipo de módulos y para los diferentes tipos de personal que tenemos en la red. Si os parece, como es un tema de la formación que puede dar para más y como vamos a tener aquí diferentes experiencias, tanto gente que ha migrado y demás, lo apuntamos y así luego para… eso es, lo apuntamos porque sí que es un tema interesante y luego para el debate lo volvemos a sacar, ¿os parece? No sé, eso es. Sí, sí. Gracias. Hola. No me ha quedado claro, es, ¿habéis reducido el tiempo de 18 meses a 6 y el número de bibliotecas sigue siendo 400? No, es que… Es que me asusté muchísimo. No, 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 presenté el proyecto y ya dije que estamos para implantar la primera fase, la que entran 23 bibliotecas, perdón, 23… no, 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 ese es el proyecto, ese es el proyecto. El proyecto tiene dos fases, es ayuda a la contratación, pero la primera fase, que es la que se lleva del 2014 al 2015, solamente son las 23 bibliotecas que ya forman un catálogo colectivo único más las cinco que están en coja, es eso. La siguiente fase será la implantación de las cuatro ciencias. Una pregunta, ¿habéis previsto qué es lo que supone tanta personalización sobre la versión estándar a futuro? Sí, sí, lo hemos pensado y además nos están todos los días comentando esta situación, que nos estamos yendo mucho de la comunidad y que después las mejoras de futuras mejoras no las vamos a poder aplicar. Pero también la verdad es que si somos tan estrictos, tan estrictos en una red con tantas necesidades, el programa no se adaptaría a nosotros. Lo que queremos es un programa que contemple la realidad de nuestras bibliotecas, una forma de trabajar, una forma de crear red, entonces intentaremos en lo posible no irnos. Es verdad que les estamos todos los días diciendo queremos esto, queremos lo otro, queremos tal, y siempre nos dicen lo mismo. Os estáis yendo mucho de la comunidad. Pensamos elaborar ahora, cuando acabe la barra de la implantación, un documento en el que dejemos claro un poco todo esto que hemos hecho fuera de la comunidad. Pero bueno, es una realidad. Si no la contemplamos, pues no se adaptaría a nuestras necesidades. Igual no es una pregunta para ti, igual es para las empresas. ¿Hay alguna herramienta que permita que lo que vosotros estáis desarrollando se meta en la versión estándar y por lo tanto podáis acceder a esas nuevas versiones con vuestras mejoras? Si os parece, dejamos esa pregunta para… La anotamos, así después participáis también y la dejamos luego para el debate y así damos paso a la segunda presentación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.